Arpa Maestro Lunita bella de Arauca, bella de Arauca que alumbra los pastizales Te voy a pedir un favor, si vas para el Casanare Di la llama de permiso pa' cantarle este pasaje bonito Cual hermosura de su llanura indomable Lunita bella de Arauca, bella de Arauca que alumbra los pastizales Te voy a pedir un favor, si vas para el Casanare Di la llama de permiso pa' cantarle este pasaje bonito Cual hermosura de su llanura indomable Indomable como un potro que corre sobre el paisaje Rienda suelta, pacho abierto, partiendo los aguas sales Del río Pauto cuando aniega sus bonitos sabanales Cubierto de garza blanca de guires y patos reales Quisiera montar un caballo pa' recorrer esos palmares Allí se pierde la vista y se anidan los pesares En ese llano bonito de belleza incalculable Me embriago con la frescura que me dan sus morichales Arriba mi estado Lara Arriba mi estado Lunita bella araucana, bella araucana Espero que me acompañes Por este largo camino De belleza incalculable Con trino del oro real Y canto del caravanes El bramar de la vacada Y el pitar del toro padre Lunita bella araucana Mi linda luna Espero que me acompañes Por este largo camino De belleza incomparable Con trino del oro real Y canto del caravanes El bramar de la vacada Y el pitar del toro padre Quiero allá en paz de Araiporo En sus fiestas patronales San Luis en la Trinidad Son pueblos inolvidables En Monterrey y Yopal Visito a mis habitades Y le dejo a sus mujeres Mis más bonitos cantaré En Aguazula y Coleo Este sábado en la tarde Taura, Mena y Aropuena Y con sus arrozales Ahí me regreso hasta Puredón De culmina este viaje Bendecido por mi Dios Y la Virgen de Guanaré Muchísimas gracias